La cara sucia Esquirtepin la cara sucia Que te la veo limpiecita Que a tu marido te la limpie Que te vea más bonita Tras celos de tu marido Que te limpie la caridad No importa, no importa Tu cara es tan bonita Con la cara sucia es mejor Así te prefiero mi amor Eso Y somos los líderes de la sierra Música Hay que ver las chiquitas bailando Como mueve muy bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Como mueve muy bien la cintura Y a su caldera me quedo observando Y donde tiene su gran sabrosura A su caldera me quedo observando Y donde tiene su gran sabrosura Es que las chiquitas tienen algo que me domina Esa miradita porque la chiquita me domina Es que las chiquitas tienen algo que me domina Esa miradita porque la chiquita me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura y quebradita Hay que ver las chiquitas de cintura y quebradita Hay que ver las chiquitas de cintura y quebradita Hay que ver las chiquitas de cintura y quebradita Y me gusta cuando son chiquitas de cintura y quebradita Yo me muero por una chiquita que tiene su cuerpo de sirena Es que las chiquitas tienen algo que me domina Esa miradita porque la chiquita me fascina Es que las chiquitas tienen algo que me fascina Esa miradita porque la chiquita me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura y quebradita Hay que ver las chiquitas de cintura y quebradita Hay que ver las chiquitas de cintura y quebradita ¡Sigue la judía! Ese vocecito que dio esterio Es para que se lo coman los gusanos Ese vocecito que dio esterio Es para que lo gozamos los gusanos Ese vocecito que dio esterio Es para que se lo coman los gusanos Ese vocecito que dio esterio Es para que lo gozamos los gusanos Muevelo, 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 muevelo Mueve nena ese vocecito Muevelo, muevelo, muevelo Mueve nena ese vocecito ¡Bailamos día! Música Aequi Manero, esta es la cumbia del sol Aequi Manero, baila conmigo estos dos Aequi Manero, esta es la cumbia del sol Por esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Música Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda Yo siento bebida, cerquita de mi Yo vi a una culebra, me arrastre a mi Y yo grité Ay, la culebra Y yo grité Ay, la culebra Que se salió huyendo Joditos a su lado Joditos enojados Se perraron a gritar Tu viejo se quedó Vaca Cuida por la culebra Te muerde los pies Ay, la culebra No puedo yo bailar Si me muerden los pies Yo no puedo caminar Y echa pa' allá y ven Vaca Cuida por la culebra Te muerde los pies Y arriba yo Y anda Y rechona Música Y daré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice Ya no sé qué hacer con ella Y el idioma lo baila Y se rompió una botella Y el idioma lo baila Y se rompió una botella La banda se arranca con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Gramos, gramos, Chona Nadie se puede igualar Gramos, gramos, Chona Nadie se puede igualar La Chona se mueve La gente la mira Lo mejor que la Chona Para la quebradita La Chona se mueve Abrimos que le toquen Lleva el de todo No se pierden el de todo Y no lo perdió Y no se cansaron No se pierden el de todo No se pierden el de todo No se pierden el de todo La Chona se mueve